¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! Bueno, vayas un poquito más deprisa ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡I love pizza! ¡It's okay! ¡It's okay!! ¡I love pizza! No! ¡Azabri me gusta la pelea! ¡Suscríbete! 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 ¡Así que riquita! ¡Buena peña! ¿Cómo no te váis? Que váis callao! ¡Mamita para arriba! ¡Mamita para arriba! ¡Venga! A ver quién lo toques ¡Lomita de regalo! ¡Hala! ¡He comido! a ver ya está la pesquita del río que lleva bueno que pasa, venga ahí va bueno bueno vamos a llegar bueno vamos hacia arriba, vayas a ser de arriba a la ventanita vayas a ver la manita para arriba a ver la manita para arriba y el que para aquí debía decirte de regalín de grande a ver la manita para arriba a ver la manita para arriba Se la quitaron, se la llevaron